Traje sabor a cacao, hip hop mexicana robado Bajo el naranjo de frutos mecánicos Con el cuerpo estático mientras MCL Hablan de habilidad, cambio el tú por el loot Antes del pack, raperos que joden el rap Con afición sin conocimiento de lo que es en realidad Un show y nada más Drogas y armas, narco trap Si vendieras drogas dudo que la agenda Te permita cantar hip hop No se trata de ser criminal Vocabulario sintético fácil de descifrar Denigrar el movimiento bailando el TV Buscando giras y hotel, dinero y mujeres Dar mensaje o popularidad es lo que quieres Las voces se esparcen Como cada meme que siempre comparten Reacciones constantes Cada vez entro en esto para contarte Mira cuanto falta por demostrar Nadie tiene ganas de despertar Solo queremos bailar Queremos tomar Que no pare de sonar Todos nos gusta soñar Pero nadie acostumbra a follar El muro ya no lo pueden pintar Mensaje que no recibe señal Calamidad de vanidad Al caminar sin arte dar Un canibal copiar sin más Su club de marcos lastimar Con altas y bajas en fobos y cajas El trío encaja, las voces trabajan Escuchas en casa, si en la noche andas Al sacar la flama y la lirvana El karma no asusta, los tramas disgustan Si cantas disfrutas, si viajas conduzcan En la ancla ya suban La balsa se impulsa Cuando el habla usan Palabras conduzcan Vuelo directo al sitio perfecto De ritmos y refros, de micros y juegos De santos y demos, de malos y buenos Sin miedo ni pleitos, con sueños sin ellos Lucho por el hip hop, lucho con amigos Lucho por principios, un estudio digno Lucho por un dotem, lucho por destino Lucho por el vibe de lo que queda fijo Como zombie, saliendo de la tierra Con la sentencia de ser un valeverga Despreocupado de mi apariencia Semilladas, faltos sobre el ritmo, lo que suenan Vuelan ideas por estos sonidos Muestran viviendas de este distrito Cuelgan malezas, frutos prohibidos Nuestra tarea, deleitar oídos Ellos conmigo, mostrando el rido Super instinto, los chakras unimos Estado en estado, siempre cubrimos Alcanzando lo alto, con un cintas hundido Adicto al brillo, mostrando lo mío Cada que escribo, recibe castigo Despego y medito agresivo En este reporte masivo Subtitulado por Jnkoil